En el tiempo que pasó el huracán Janet, aquí en nuestra entidad, en la ciudad capital del estado, en primera no había la cultura de la protección civil, no había protección civil, protección civil se formó en 1982, entonces no había esa cultura, no había esa información a la ciudadanía. Desde el 1 de junio al 30 de noviembre se lleva a cabo, se instala el comité de protección civil municipal para hacer trabajos de prevención, trabajos de revisión, para prepararnos en caso de una contingencia, no solo de un huracán, sino de cualquier contingencia hidrometeorológica, que son los tiempos que tenemos. Ya han cumplido 103 años. Bueno, pues el huracán Janet fue terrible, murió mucha gente y arrasó totalmente el pueblo, entonces era pueblo todavía. Yo vivía aquí con mi familia, con mi esposa y mis tres hijas, entonces cuando había los avisos de que había que evacuar ese lugar, tuve la oportunidad que tenía muchos amigos en el aeropuerto, y uno de ellos de ahí, de la esquina, era Luciano Sánchez. Ahí, ahí yo entonces mandé a mi familia al aeropuerto, allá pasaban ellas las noches, y ese amigo me dice, pues aquí vamos a quedar en mi casa porque está nueva, estaba nuevecito su casa, que era de madera. Entonces yo me quedé allá con él, y también para vigilar mi casita, pero creía yo que era lo que podía venir a verlo para dejar rato, ¿no? Pues me quedé allá con él, pues ahí nos quedamos, cuando dijo, a las once de la noche, el ciclón estaba en su apogeo. Ahí yo, entonces en la esquina, me la pasé con el amigo. Era un amor, el morino, el ciclón, y se llevó el techo de la casa. El puro techo de arriba se lo llevó, hasta donde dejó a votar que sabe. Entonces, les digo, ya se llevó el techo del viento. Y lo que hago, nada más, es como el puro cajón. En eso les llevó, estábamos platicando, cuando se la pasivo. Ya, ya, ya no, ya no siguió el ciclón. Le digo, entonces le digo a mi amigo, ahí está, le digo, yo mismo estuviera en la casa, le digo, y ya se llamó, ya se calmó. Le digo, yo mismo, ya se llamó, ya se llamó, ya se llamó, ya se llamó, ya se llamó. Le digo, yo mismo, ya se llamó, 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 ya se llamó. ¡Gracias!